Muchas gracias compañeros en Estudio. A esta hora del día me encuentro en la caseta de peaje de Yohoa donde se ha suscitado un fatal accidente. Cuatro vehículos han impactado y hay tres personas muertas. Hay dos en un vehículo atrapados y el otro pues es una señora en otro vehículo atrapado totalmente desecho. Un camión sin frenos se viene. Uno más de los muchos que han venido aquí en la caseta de peaje. Han venido varias rastras sin frenos, camiones, vehículos. Muchos han quedado aplastados. Yo creo que este es un llamado para COVID. Este peaje lo venimos diciendo desde hace mucho tiempo. Este peaje tienen que cambiarlo a donde hay una planicia, allá por Potrerío. Pero en la pendiente de Yohoa, señores, van a continuar los muertos. Capitán, aquí anda el capitán. Capitán, cuéntenos qué ha sucedido hoy. ¿Cuántas personas han perdido la vida? Bueno, nosotros nos avisaron del 911 sobre un accidente aquí en la caseta de peaje. Nos hicimos presentes con todo el equipo de rescate y, bueno, es lamentable lo que ha pasado. Un camión... ¿Va cargado ese camión? El camión va cargado, perdió los frenos y como consecuencia impactó contra un vehículo que estaban pagando su respectivo pasaje. Luego se llevó a otro y fue a impactar contra un camión de acuafinca. Como resultado, pues tenemos tres personas fallecidas. Nosotros, pues nuestra misión solamente es tratar de proceder a hacer el rescate respectivo y estamos en espera de medicina forense. Bueno, gracias, capitán. ¿Amenaza? ¿Es una amenaza al peaje aquí donde está? ¿Por qué es una pendiente? Bueno, sí, hay que tomar en cuenta, hay que tomar las precauciones de seguridad. Hay que recordar que la caseta de peaje, pues está en una bajada. Cuando uno arrastra un camión, pierde el sistema de frenos, pues viene una variedad de 120 a 150 kilómetros de hora. Lamentable lo que ha pasado, pero estamos en espera de hacer el respectivo rescate una vez que se presente medicina forense. Gracias, capitán Zelaya. Gracias, capitán de los bomberos de Santa Cruz de Yejoa. Repito, el peaje está mal construido en este lugar. La vez pasada una rastra se vino, impactó con un vehículo, tomó fuego el vehículo, gracias a Dios, pues no hubo muerto. Pero siguen habiendo los accidentes en esta caseta de peaje, señores, porque hay rastras que vienen desde Montesillo, sin frenos, vehículos y vienen a pararse aquí porque la gente está pagando su peaje. Yo creo que este debe ser un llamado enérgico, inmediato. Hay dos personas, a mi espalda hay un vehículo totalmente desecho donde hay dos cuerpos ahí aplastados ahí con el amasijo de hierro. Otro camión se lo lleva de arrastra, también una mujer muerta. Una persona fue trasladada hacia un centro asistencial con heridas graves. Ojalá que pues esto se tome cartas en las rutas inmediatamente, esperando que venga medicina forense. Los bomberos pues van a hacer el rescate de los cuerpos porque está difícil, difícil rescatar estos cuerpos. Y una tremenda fila que se está armando aquí en la caseta de peaje de Yejoa en la CA5. Con este informe retornamos a Estudio Principal. Les informó Pablo Chavarría. ¡Suscríbete!